Para los rumberos Bailando a mi abuela Para los rumberos Recuerda A los rumberos Sin lloro Para los rumberos A ti te gusta la rumba A mi me gusta tomar la rumba Para los rumberos Para los rumberos Rumbero, rumbero a la rumba Rumbero a la rumba Para los rumberos Para los rumberos De rumba de huevo fuera Porque llegaron los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Pero Rumb Holy Rés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!